Y antes de despedirnos, los dejamos con una buena noticia sobre la diáspora nicaragüense residente en Estados Unidos. A partir de mañana lunes, Confidencial publicará una serie especial sobre cinco nicaragüenses que han logrado el éxito en diferentes ámbitos profesionales en Estados Unidos. Se trata de una serie de reportajes que exalta el talento, la determinación y la capacidad de trabajo de los nicas en distintos campos y disciplinas. Les contaremos la historia del doctor Camilo Bárcenas, un médico nefrólogo originario del barrio Candelaria, en la vieja Managua, quien fundó y preside la práctica de especialistas en riñones más grande y prestigiosa de Houston. El caso de Ana Navarro, una joven abogada nicaragüense originaria de Chinandega, residente en Miami, que está considerada como una de las estrategas políticos estelares del Partido Republicano. El chef Michael Cordúa, quien fundó una cadena de nueve restaurantes y una compañía de catering y triunfó en Estados Unidos sublimando las recetas nicaragüenses. El empresario Henry Fernández, residente en Nueva Jersey, considerado un ciudadano global que está al frente de la empresa MSCI, una empresa con valor de mercado de 7 mil millones de dólares. Y la historia del científico Pedro Peche Álvarez, doctor en Ingeniería Ambiental, especializado en la limpieza del agua que dirige en la Universidad de Rice, el Centro Nacional de Nanotecnología para Purificar Agua en Estados Unidos. Ellos representan un pequeño ejemplo entre muchísimos otros nicaragüenses que se destacan en Estados Unidos. Y con este trabajo periodístico es solamente el comienzo de una iniciativa más ambiciosa que esperamos enriquecer con las sugerencias del público en Nicaragua y Estados Unidos sobre otros casos de compatriotas que han emigrado a Estados Unidos o que nacieron en familias nicaragüenses en ese país y que con su trabajo también ponen en alto el nombre de Nicaragua. Los invitamos a seguir la serie a partir de este lunes en la dirección www.confidencial.com.ni.